El gobierno de Daniel Ortega reclamó este lunes por la ausencia de la Alianza Cívica en la mesa de negociación que intenta restablecer un diálogo nacional para resolver la crisis nicaragüense. El canciller Denis Moncada aseguró que el gobierno está dispuesto a conversar sobre todos los temas de su agenda con Alianza Cívica. Sin embargo, la dictadura sigue sin dar muestras de buena voluntad para responder a las demandas ciudadanas de libertad para todos los presos políticos, elecciones anticipadas, justas y transparentes y justicia sin impunidad para las víctimas de la masacre orteguista. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la mesa de negociación con la dictadura, hasta que Daniel Ortega libere a los presos políticos que permanecen en las cárceles del país, que cese el hostigamiento contra sus familiares y los presos políticos excarcelados y la represión y secuestros contra los ciudadanos que se oponen a la dictadura. La Alianza anunció que continuará sus consultas internas y externas, incluyendo encuentros con familiares de los presos políticos y organizaciones de la sociedad civil. El Comité Pro Liberación de los Presos Políticos respaldó la decisión de la Alianza Cívica para retirarse de la mesa de negociación hasta que el gobierno dé garantías del restablecimiento de las libertades constitucionales, comenzando por la liberación de sus familiares. El Comité también exigió respeto a los derechos humanos de los más de 600 reos de conciencia de la dictadura, que en su mayoría permanecen en condiciones insalubres, sin ventilación y hasta sin acceso al sol, en celdas de castigo o de máxima seguridad reservadas para delincuentes de alta peligrosidad. Los familiares de los presos políticos exigieron a las autoridades del sistema penitenciario que permita constatar la condición de salud física de los reos políticos, tras recibir información de una nueva paliza en contra de los manifestantes encarcelados en la modelo. La agresión fue la respuesta de la dictadura en contra de la manifestación de los reos políticos, que exigían atención médica y acceso a ventilación y luz solar. Además, exigen verificar el estado de salud de ocho presas políticas de la cárcel La Esperanza, que mantienen una huelga de hambre para exigir libertad y el cese de la represión en su contra. El líder de la protesta cívica de Masaya y preso político de la dictadura, Yubrank Suazo, fue trasladado a una celda de castigo después de protagonizar un video que describió desde la prisión la protesta de los manifestantes encarcelados en la modelo. Su padre, Wilfredo Suazo, denunció que Yubrank fue golpeado por custodios del sistema penitenciario y trasladado al infiernillo. La prisión de máxima seguridad, donde también permanecen los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, y el líder estudiantil Edwin Carcache. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, afirma que la agenda de la negociación, revelada por el gobierno de Daniel Ortega, demuestra que el mandatario quiere un diálogo a su medida y no un diálogo serio y responsable. El exoperador político del FSLN sostiene en un artículo que el primer tema de un diálogo sincero debe ser libertad de todos los presos políticos y la anulación de los procesos judiciales. Además, considera que se debe reformar la hoja de ruta para garantizar a los obispos de la Conferencia Episcopal como mediadores y garantes nacionales y no solo como testigos y acompañantes, según pretende el gobierno. Solís sugiere que sin esta reforma la Alianza Cívica no continúe el diálogo. También dijo que los garantes internacionales deben ser los organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, que Ortega expulsó del país previo al informe que confirmó sus crímenes de lesa humanidad.